En esos momentos lo que uno siente es que lo importante es que uno se haga presente, a sabiendas de que prácticamente lo que puede hacer en ese momento no es otra cosa que la presencia humana. No es un momento para hacer promesas, porque la realidad lo desborda completamente a uno. No es un momento para invitar a la gente a que perdone, porque el dolor es tan grande que son esos dolores que ni el mismo Dios te puede quitar. Son dolores salvajes. Es un momento de comprensión del absurdo. Es un momento de vivir con la gente la barbarie que se está viviendo entre todos. Y que la gente sienta que uno está presente, que no están solos, que estamos juntos, que el dolor de ellos es el dolor nuestro. Barranca Bermeja, para esa época, teníamos presencia de todos los grupos insurgentes que habían para la época. En 1998, al final del gobierno de Ernesto Samper, Barranca Bermeja, estaba llena de entusiasmo y posibilidades nuevas de derechos humanos. Y al mismo tiempo tenía una presencia guerrillera inmensa, que se pronunciaba hondísima en las comunas populares de la ciudad. Barranca estaba vertida de lo que llamaban una especie de herradura que se estaba formando. Y se escuchaban voces que el último eslabón de la avanzada paramilitar en el Magdalena Medio era Barranca Bermeja. Los acontecimientos del 16 de mayo de 1998 fueron impresionantes. Ese día, 32 muchachos de la parroquia de los jesuitas, de nosotros, en el barrio El Campín de Barranca Bermeja, fueron tomados por los paramilitares. Siete de ellos fueron asesinados. Había la programación de un pasar que se iba a celebrar en el sector con el objetivo de recolectar fondos para un conjunto de tamboras. Pero, de manera inexplicable, a las nueve de la noche levantan el retén y a las nueve y veinte, más o menos, o veinticinco, entraron los paramilitares. Estábamos viendo el programa Asado Felices. Si acaba el programa, mi señora se acuesta a dormir, el hijo entra a su alcoba y sale hacia la afuera colocándose una camiseta. Yo le pregunto, ¿para dónde vas? Y me dice, no, me voy a sentar aquí con los muchachos de la cuadra y delante a fin. Esa memoria, sin olvidarla, la tienen viva. Hay que oír a Jaime Peña contando la forma como es desde la ventana, vio que se llevaban a su hijo Jaime Yesid. Y el sufrimiento inmenso que tuvo, porque no alcanzó a reaccionar. Pero vio desde la ventana cómo se lo llevaban. Jaime Yesid tenía 16 años. Yo veo que va mi hijo y un tipo por detrás, encapuchado, apuntándole con un círculo de estalda. Pedro Rondón, porque cuando lo iban a montar al carro donde los paramilitares vinieron a llevarse a los muchachos, les dijo, si me van a llevar para matarme, mátenme de una vez. Y entonces ahí, en la esquina de la cancha de fútbol, delante de todos, uno de los paramilitares lo degolló. Yo sigo caminando y llego hasta el sitio donde está el muchacho herido ya desangrándose. Y miro que no es el mío, que no es el mío. Y lo primero que pienso es, bueno, el pelado está vivo. A los pocos minutos, otro de los muchachos, que salió corriendo, cuando vio que estaban cogiendo indiscriminadamente a los muchachos, en esta tarde de sábado, que era la víspera de la fiesta de la madre, uno de los paramilitares le disparó, le pegó en una pierna, y como sangraba mucho, dijeron, está botando demasiada sangre y va a manchar la camioneta con la sangre. Entonces resolvieron rematarlo. Yo escucho una ráfaga de disparos. Y desde ahí escucho que gritan, a tierra, partida de guerrilleros y fútbol. Hoy se mueren todos, les llegó la guerra. Hay que decir que las masacres continuaron y que exactamente un año después vamos a tener otra masacre en Barranca y en la otra parroquia de los jesuitas en San Pablo, el 9 de enero del 99, también una masacre. Yo desde ese momento estoy caminando, buscando verdad y asignando justicia. Para que ustedes tengan una idea, en el año 1999, un año después, en Barranca del Mija, hubo 28 paros armados, en que la ciudad se quedó quieta durante el día entero por orden de la guerrilla. Hubo una imagen muy fuerte que fue el entierro de las personas que murieron en una cama baja frente a la catedral de Barranca de Hermeja, con ese sol fuerte que hay allí. Estaban los cajones, la gente no cabía en la iglesia. Esa es una imagen impresionante. Acompañamos al obispo y delante de nosotros estaban todos los ataúdes, 25 ataúdes vacíos, porque no sabíamos qué iban a pasar con los muchachos y sobre eso pusimos las fotos de los muchachos. Y los otros siete llenos, porque los dejaron muertos entre nosotros. Todos esos cajones ahí enfrente a la iglesia y toda una procesión de personas que los fueron a acompañar. Inclusive, obviamente no todos eran familiares de ellos. Y hubo otra imagen también muy fuerte que fue la de las imágenes. Tan pronto, al día siguiente, después del entierro, los familiares de los 25 desaparecidos, se hizo una especie de entierro simbólico que duró días. Y en toda la avenida principal, en la avenida del ferrocarril de Barranca de Hermeja, frente a la sede del abuso, fueron instalados unos cajones blancos con las fotos en su interior de las personas que se llevaron los paramilitares a lo largo de la avenida. Y allí fueron velados por días, la gente ponía velas y los familiares iban y hacían una especie de duelo. Eso fue una de las imágenes más tristes, ver esos cajones vacíos esperando por esos muertos que nunca volvieron. Lo que había era un momento de extraordinaria perplegidad. Estaban los muertos, estaban las preguntas de qué iba a pasar con los muchachos que se llevaban y si algún día los podía volver a ver. El dolor fue muy grande en la ciudad. Las familias acudieron a la policía y me estuvieron, justamente en el momento en que estaban ocurriendo las cosas y no encontraron ninguna respuesta. Para Barranca este fue un golpe tan fuerte que le costó mucho tiempo recuperarse. Y comenzó esa búsqueda larguísima de los muchachos y que dio lugar a que finalmente se supiera por las declaraciones de Justicia y Paz que los muchachos fueron asesinados por los hombres de Camilo Morantes en San Rafael de Lebría después de que ellos mismos constataron que no tenían nada que ver con la guerrilla, que no eran guerrilleros pero que Camilo Morantes les dijo, saben demasiado, lástima, pero hay que eliminarlos a todos. Los que vivimos esas cosas, si alguna cosa vivimos de una manera muy dolorosa fue la inmensa soledad en la que nos dejaron los colombianos. Los colombianos bebían esto por la televisión, se publicaban en los periódicos las noticias pero los que estábamos viviendo las cosas estábamos totalmente abandonados por el país. Nadie que llegara ese día a decirnos, estamos con ustedes, ustedes son colombianos el dolor de ustedes es el dolor nuestro. En Colombia no, en Colombia vivimos como si lo que sufrieron los otros colombianos no eran con nosotros. Lo que esto pone en evidencia y lo que justamente los que sufrieron esas masacres reclaman es volvamos a comprender que somos colombianos, que somos seres humanos, que aquí somos hermanos entre todos o si no, esto no se puede rehacer nunca. Barranca Bermeja antes del 16 de mayo y Barranca Bermeja después del 16 de mayo. Con esto queriendo decir que la historia de Barranca Bermeja se da a partir del dolor. Porque es imposible entender la historia de Barranca Bermeja después y la historia del mandalena medio en general sin ver este aspecto, sin ver el rostro de la parte dolorosa de nuestra historia. No para acrecentar los odios ni acrecentar las venganzas entre nosotros, sino para comprender que esto es parte de nuestra vida. Fue a partir de eso, fueron las decisiones de esos días, lo que transformó las comunas de Barranca Bermeja. Su lucha posteriormente para no dejarse nunca más verse subordinar al paramilitarismo y a la guerrilla. Si eso se pierde, nosotros no sabemos dónde estamos parados ni cómo construir un país distinto. Nosotros empezamos a sentir reparados cuando nos digan toda la verdad real de lo que pasó. La verdad, aunque para muchos no tiene un valor, para estas familias siempre fue fundamental conocer por qué les mataron a sus hijos. Y esa pregunta, así los mismos grupos armados no las sepan responder, si deben dar la cara y si deben dar alguna respuesta a estas personas. La verdad, por duda y por el que sea. Nosotros decimos que nos digan la verdad sin eufemismos, sin silencios, pero que se conozca la verdad. Nos faltan decisiones. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!